Hola, ¿qué tal tíos? ¿Cómo vais? Hola, Tarif. Vamos a hacer el experimento. Yo no soy tan fino, no tengo conos. Y nada, he puesto aquí estas latas, yonkilata, botellas. Como mis barrios son un poco guarros, pues... pues nada. Ah, pero eso es una mierda que tira fuera. Bueno, lo que hablábamos. O sea, para hacer este tipo de movimientos, hay que ir más lento. ¿Te das cuenta? Más lento, más lento, más lento, más lento. Y aquí se ha caído uno. Vamos allá. A ver. Un ejercicio que creo que puede venir muy bien para eso de poder hacer giros en muy, muy, muy estrecho espacio. Yo creo que un buen ejercicio, aparte del eslagón, desde luego, por supuesto. Pues es hacer giros hacia los dos lados lo más sobre tu eje que puedas conseguir. Sería algo así. Vamos a ver. Si tú puedes hacer los giros, empiezas calentando, haciendo los giros más amplios, más largos. Y a medida que tal, empiezas a estrechar esos giros, ¿vale? Vas estrechando esos giros. Date cuenta que estamos con esta rodilla, como estoy girando a la izquierda, la rodilla derecha avanzada. Y lo que vamos haciendo es, evidentemente, se va tumbando en un ciclo. Y tenemos que, a medida que vayamos cerrando, tenemos que, con nuestro cuerpo, balancearlo para contrapesar. Te das cuenta. Mira, ya empezamos a cerrar con el despido. Más. Te das cuenta. Ese es el rol. Me acabo de marear, chaval. Joder. Vale, voy a girar hacia el otro lado. Vale. Pues ahora vamos hacia el otro lado. Entonces. Volvemos a la pista. Y empezamos a girar al otro lado. Este es mi lado malo. Normalmente siempre nosotros tenemos un lado bueno. Lo que pasa es que en la práctica, vamos haciendo que nuestro lado malo no sea tan malo. En este caso, adelantar a la rodilla izquierda para girar a la derecha. Y vamos cerrando. Y a medida que vayamos cerrando, cerrando el ángulo de la curva, mejor dicho, el radio de la curva, pues tenemos que contrapesar más con nuestro cuerpo. Te das cuenta. Así. Toco pedal un poquito, no pasa absolutamente nada. Y vamos contrapesar. Y luego hacia el otro lado. Venga, ahora hacia el otro lado. Y vamos cerrando más, 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 cerrando más. Ahí, en ese lado. Esto lo que nos va a permitir, evidentemente, es poder hacer los enlalos lo más estrechos posible. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos.